Y con estas bellas imágenes de The Venetian, estamos listos para la primer pelea de la noche en solo boxeo Tecate. Super ligero, ocho episodios, José Carlos Ramírez y Ryusei Yoshida, me refiero al agua bendita de Avelal, California. Y nada más, el Kotaia Arena, vaya escenario, vaya templo del boxeo. Y todo listo para escuchar el anuncio oficial de esta primer pelea de la noche en el marco de lo super ligero, las 140 libras. Allí estamos viendo a Ryusei Yoshida, vamos con Lume Contreras. Continuamos con la acción aquí en Kotaia Arena, una vez más, siendo orgulloso, presentado a ustedes por Bob Arum, Soft Rank Incorporated, junto con Zika, la cerveza Tecate con carácter, y nuestro host, The Venetian Macau. Este duelo es presentado por la película nueva Southall, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Víctor Ortiz, debutando en cines el 24 de julio. Impactada ocho vueltas en la división peso Welter Jr. This bout, scheduled for eight rounds in the junior welterweight division. Los jueces son, the judges are. Katsuhiko Nakamura, Arnie Najera, y Surat Soikrachang. The man in charge, referee Sawaeng Tawikun. Introducing first, the fighter in the blue corner, presentando en la esquina azul, vestido de negro con vivos dorados y sepsen wearing black with gold trim. He weighed in at an official 141 pounds de tuba la báscula, a un peso oficial de 141 libras, y en 33 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 26 victorias, con 7 derrotas y 13 de sus victorias por la vía del knockout, en 33 pro bounds. He has a record of 26 victories, against 7 losses, and 13 of those victories coming by way of KO. Representing Kumamoto, Japan, Ryusei, the Dragon Yoshida. His opponent across the ring in the red corner, su rival en la esquina roja, vestido de negro con color gris, he steps in wearing black with gray trim. He weighed in at an identical 141 pounds de tuba la báscula, a un peso idéntico de 141 libras, y a nivel profesional, se mantiene invicto con 14 victorias, 11 de sus victorias por la vía del knockout. As a professional, he answers the ring undefeated with 14 victories, 11 of those victories coming by way of knockout. The former U.S. Olympian at the London 2012 Games, representing Avanal, California, USA, Jose Ramirez. Recuerden que el cara a cara es presentado por Sopo, la película en cine es el 24 de julio. Queremos que Yoshida tiene nueve años más, igual es en la estatura. Ahí estamos escuchando el frente a frente, el face to face, el cara a cara, en la magnífica voz de Israel Vázquez. Todo listo para llevar la primera pelea de la noche, el tercero sobre la superficie. Sawin, Dawey Kun, los púgiles. Yoshida y José Carlos Ramírez. Short negro, vivo, se ha plateado, para el orgullo de Avanal, California, del otro lado, el nacido hace 31 años en Kuamamoto, Japón, Rusei Yoshida. Insisto, pelea en el marco de los superligeros. Así es de que ya lo saben, la producción general, Dópez Garciáñez, Israel Magnífico Vázquez, en los comentarios, y su amigo Ernesto Amador, llevándoles los detalles en la narración. Arrancando los dos púgiles en esta pelea, que es sumamente importante. Primer pelea, por cierto, fuera de los Estados Unidos, para José Carlos Ramírez, que está arrancando con todo, buscando la victoria. Más por knockout, porque vaya que tiene trenitos o lo eno en los puños, querido Magnífico. Claro que sí, ahí vemos conectando un buen gancho de izquierda, la mandíbula de Yoshida, que aguanta a pie firme, y contragolpea bastante bien. Algo que le puede beneficiar a este José Ramírez, lógicamente, es el alcance. La parte de que golpea muy bien al cuerpo, algo que a los peleadores japoneses les molesta demasiado. Pero tenemos a Yoshida, que pues tiene lo suyo. También tiene un buen récord, tiene un buen récord de knockouts, y le puede complicar la noche a este muchacho de Avenal, California. Estamos hablando de José Ramírez. Y vámonos con las acciones. Continúa intentando atacar, poner el ritmo de la pelea. Conecta con ese gancho peligrosísimo. Con la izquierda, limpia, pulga, inmaculada por parte de José Carlos Ramírez, en un repleto con Taya Arena de Ben Nation, uno de los lugares favoritos hoy del boxeo, a nivel mundial. Intenta contraatacar ese que es The Dragon, Ryusei Yoshida. Ahí los dos en el infa, y en el clín. Miren usted, en dos ocasiones, como dice el dicho, al que no le gusta el pilonillo, le recetamos dos ícaras, y conecta en dos ocasiones, a la zona blanda, a la zona hepática. Y allá va, larguerucho como es, Ryusei Yoshida The Dragon, intentando ponerle un alto en su carrera, en su carrera invicta, a José Carlos Ramírez, que está muy cauteloso en la guardia. Nos queda un minuto por delante, señoras y señores, en este primer combate de la noche. Les recuerdo que tenemos hoy, la pelea estelar, con el filipino flash, Nonito, Nonito Donner. Ahí los dos conectando, un buen jab. El japonés, también tiene lo suyo, tiene brazos largos, al igual que José Ramírez. Sin embargo, la velocidad, la experiencia, la mantiene José Ramírez, ahí conectando un doble jab, un volado de mano derecha, por encima del hombro, que va a su destino, y lo pega bastante bien. Le platico que el señor Ramírez, tiene 14 peleas, 38 rounds, con un promedio de 2.7 de rounds por pelea, mientras que Yoshida, 33 combates, 156 episodios, con un promedio de 4.7 de rounds por pelea. 17 segundos, atacando a diestra y siniestra, de principio a fin, de cabo, Ramo, ha sido el más jamás de este combate. Ahí escuchamos el anuncio, de que quedan 10 segundos, en el primer capítulo, de esta pelea pactada, en el marco de las 140 libras. Así es de que, mire usted, intentando, caminando, avanzando, José Carlos Ramírez, en un round que sin duda, querido Israel, me parece que, en la báscula, en la balanza, favorece al de Abenal California. Sí, tuvo un buen comienzo, estaba atacando bastante bien, utilizando y aprovechando, esos brazos largos que tiene, tirando un buen jab, manteniendo la distancia de Yoshida, que como repito, también es tener lo suyo, tiene un buen contragolpeo, sin embargo, la velocidad de la experiencia, José Ramírez. Te pido, me traduzcas, querido campeón. Claro que sí, con mucho gusto. Dice que otro día, cuando tome elecciones, le platico que este José Carlos Ramírez, debutó a los 20 años, el 8 de diciembre del 2012, ante Corey Seward, con knockout, allá, en el pleito, entre Pacquiao Márquez, la 4, en aquel knockout impresionante. Esto fue en el MGM Grand de Las Vegas, mientras que, el señor Yoshida, debutó el 29 de septiembre del 2002, ante Yosuke Shiketa, ganó 9 al hilo, con 4 knockouts. Y vámonos, dice el tercero, sobre la superficie, Don San Juan, Takigun, segundo round de esta pelea pactada, nada más ni nada menos, que a 8 episodios, 8 kilos, 8 vueltas. Y ahí escuchamos el característico, grito, Bebo, y allá va intentando, The Dragon, Yoshida, el muchacho, de Kumamoto, Japón, 31 años, por parte del japonés, y 22 años solamente, para José Carlos Ramírez. Y ahí le meten, toda la dinamita, toda la galleta, toda la vitamina, esa vitamina que se necesita, para estar, de manera muy bravilla, en el cuadrilátero Israel. Sí, la verdad, y teniendo los dos, un muy buen intercambio de golpes, llevando la ligera ventaja, José Ramírez, debido a la velocidad, que ya le repito, es fundamental, para este peleador, pero Yoshida, tiene un estilo raro, tiene una defensa, bastante baja, y eso lo está sabiendo, aprovechar muy bien, José Ramírez, conectando la mano derecha, por encima del hombro, y la mayoría del tiempo, se las conecta, bastante claras. No pierda de vista, por favor, la mano izquierda, en forma de golpe curvo, por parte de José Carlos Ramírez, ahí escuchamos el análisis, hoy ha tirado, por cierto, de un, legendario boxeador, como Israel, Magnífico Vázquez. Hablando de los detalles finos, por supuesto, arriba del cuadrilátero, y bien usted, allá se acerca el de Abenal, sin embargo, tenía respuesta, por parte de Yoshida, y bien usted, el golpe más clásico, el más característico, el 1-2, por parte de José Carlos Ramírez, mientras que el japonés, le mete un tanto de baile, porque sabe, que la pegada, se siente, y se lo pregunto a Israel, el magnífico Vázquez, cuando tú enfrentas, a un boxeador allá arriba, con un golpe, solamente sabes, si tiene yunque en la mano, o no pega ni estampillas. Sí, efectivamente, regularmente, uno va preparado, mentalizado, para, para recibir esos golpes, tratar de asimilarlos, pero, siempre cuando alguien pega duro, agarras como más respeto sobre él, y, y te vuelves más cauteloso, a la hora del ataque. O en tu caso, te respetaban más, porque así como lo ven, tranquilito abajo, ya con su vía, le decían el mano de yunque, el orgullo de Claveria. Un minuto cinco por delante, dos de ocho, una pelea sumamente importante, para las aspiraciones, de campeonato del mundo, para José Carlos Ramírez, le pusimos aquí, el agüita bendita, porque él lucha por el agua, fight for water. Sí, la verdad, está haciendo una muy buena causa, cada vez que subía a pelear allá, en su natal, a, a, a Benalcariforne. Pero sabes, él pelea mucho en Fresno. Pelea en Fresno, pero, pero, cala mucha gente, que, que está ayudando a la, a que, llegue más riego, a, a todos los campos, de por allá de Fresno. Consigo contigo, treinta segundos por delante, ya lo está castigando, y preocupando. Busca la zona hepática, el hígado, que a mí me gusta, encebollado, pero a José Carlos Ramírez, le gusta directito, metiendo la mano, como cuchillo en mantequilla. ¿De qué viene José Carlos Ramírez, de tres nocauts al hilo? David Rodela, Antonio Arellano, y Robert Frankel. Esa fue, la segunda defensa de su título. Diez segundos por delante, muy atento, el señor Sawa Intakiwun, agonizando el segundo capítulo, cerrando con toda la galleta. Regresamos con más, en solo boxeo, Tecate. No se pierda la siguiente semana, solo boxeo, Tecate, desde el Florentine Gardens, en Hollywood, California, tendremos a una de las leyendas del boxeo, nada más ni nada menos, que al Hawaiian Bulls, Brian Villoria. Siguiente semana desde California, solo boxeo, Tecate. Y regresamos a la pelea, para comenzar, este tercer round, de una pelea interesantísima, por parte de José Ramírez, como ya lo decía, mi compañero Ernesto, que está, en el camino ascendente, hacia un título del mundo. Así lo contigo, querido campeón, así es de que se viene, el tercero de ocho, en esta pelea pactada, en el marco de la 140 libras, no que se conoce, como el super ligero, recordándole, que más adelante, tenemos nada más, ni nada menos, que a Norito Donner, de Filipino Flash, en el evento estelar de la noche, y allá va la zurda peligrosa, esa zurda amenazante, esa zurda impacable, de este muchacho, de Abelal, California, un José Carlos Ramírez, que hace 22 años, nació, en la zona californiana, cuidado, pasaba el derechazo, peligroso, amenazante, por parte de Rios 6, de Dragon Yoshida, así es de que, interesante, y una diferencia, prácticamente de 10 años, querido Magnífico Vázquez, 31 años de Yoshida, 22 años, nada más, de Ramírez, si la verdad, puede ser un factor importante, como le mencionamos, José, viene de, tener una experiencia olímpica, es difícil llegar a unas olimpiadas, él tuvo la fortuna, de haber logrado eso, y bueno, ahora se manifiesta, esa experiencia, en la velocidad, el buen manejo de piernas, y todo, lo que, puede hacer un boxeador grande, para llegar a ser campeón del mundo, cuidado señor Yoshida, no lo invite a su casa, porque se mete hasta la cocina, está invitándolo, venga, venga, y yo le recomendaría al señor Yoshida, conociendo y narrando, prácticamente toda la carrera de Ramírez, que ni se le ocurra, no lo invites, te vas a llevar, un susto enorme, cuidado, yo no sé, Israel, si conozca al señor Yoshida, o haya visto videos, de la mano izquierda, de José Carlos Ramírez, pero no puedes invitar, a un, de un hombre de tanto punch, como es José Carlos, para que te pegue, una vez lo hizo Mayorga, el matador, el nicaragüense, y por poco, no se levanta, claro que sí, ahí lo, lo recordamos muy bien, con esa pelea que tuvo, ante Félix Trinidad, en dos ocasiones, una le conectó, un golpe bastante bueno, después lo invitó, y la segunda, le pagó consecuencias, pues sigo contigo, cuidado que entró, un recto de derecha, este más que, ya fue un recto impresionante, le lastima, el tabique nasal, al peleador japonés, un hombre que viene de ser noqueado, por Shinya Iwan, el 2 de mayo del 2015, decíamos, que el señor José Carlos Ramírez, viene de una racha impresionante, de hecho es invicto, su récord, es limpio, pulcro, remaculado, 14 victorias, 11 knockouts, así es de que, me está llegando, un olor fétido, un olor, nao se abunda, un olor muy fuerte, a knockout, no sé si el campeón del mundo, lo percibe, claro que sí, la verdad, está haciendo muy buenos pasos laterales, José Ramírez, al ver que, este muchacho, se pone en forma vertical, aprovecha muy bien, angula, después de su jab, y conecta muy bien, la mano izquierda, en forma de golpe curvo, en forma de gancho, y todo pleno a la cara, de este pelazón japonés, 10 segundos por delante, Ramírez, 11 knockouts, en 14 victorias, un porcentaje de 79% de knockout, cuidado, mientras que 13 knockouts, 26 victorias, para Yoshida, regresamos, en solo boxeo, Tecate, y estamos de regreso, viendo, la esquina, de José Carlos Ramírez, y ahí, me parece, que la esquina, no quiere continuar, el peleador japonés, ahí estaba la indicación, hacia Sao, en Takiun, le están avisando, que no puede continuar, que no quiere hacerlo, así es de que, se detiene el combate, y una victoria, nada más, nada más y nada menos, para José Carlos Ramírez, que queda, pues realmente, no muy motivado, que digamos, porque se quedó con las ganas, knockout técnico, ahora, 15 victorias, 12 knockouts, impresionante, pues el golpeo, y lo estaba invitando, ahí fue el error, para invitarlo, porque este pega, como, como Junquemann, si sabes que, muy acertada, la decisión que tomaron, de parar de la contienda, donde, el peleador, estaba recibiendo, bastante castigo, golpes rápidos, y potentes, por parte de José Ramírez, y pues muy, como repito, acertadamente, la detención, por parte de la... sabes que veo, ahí está el doctor, Leon Howe, me parece que hay un golpe, un zurdazo, que veíamos, en el segundo capítulo, en el tabique nasal, Israel, yo creo que ahí, lo lastimó y fuerte, no sé si haya esta fractura, fíjate, si posiblemente, haya sido, empezó a sangrar, luego de haber recibido, ese golpe, posiblemente, ha sido fractura, y lo cual, pues el dolor, y te lo digo, porque yo también, tuve una nariz quebrada, algún día, este, si es bastante fuerte. Pues ahí está, este exolímpico, un hombre que, en el amateur, tuvo 145, 11, 11 campeonatos nacionales, de hecho, en el tren amateur, ha superado hombres, de la talla, de Mayweather, Mosley, y de la olla. Vamos con el grupo de contreras. Blue Corner informs referee Sawaeng Tawi Kun, that their fighter, no longer wishes to continue, obligating him, to call halt to this contest, at the beginning of round number four, Damas y Caballeros de la Esquina Azul, le informa al referee, Marisawaeng Tawi Kun, que su boxeador, no desea continuar, con el combate, obligándolo, a parar la contienda, al inicio del cuarto asalto, declarando al granador, por knockout técnico, declaring the winner, by way of technical knockout, José Ramírez. Y ahí está, José Carlos Ramírez, el agua bendita, como le hemos puesto en este programa, una victoria más, ahora un récord limpio, pulcro inmaculado, de 15 victorias, 12 despachados, por la vía del crow formo, no se mueve de su asiento, ya regresamos, con la segunda. ¡Gracias!